Y los bateadores han estado dejándolo trabajar. Chor y segunda siguen adelantados para tratar de evitar la ventaja. Tocó la pelota, el de tercera viene para la goma, no hay tiempo en home. Squeeze play, y en primera tampoco. Decreta safe ahí en primera, Figueredo, se va adelante Granma. Sigue mostrando variantes para hacer carrera este equipo de Granma. Squeeze play, tocó muy bien, fíjense que en home no había out. Cuando llegó a la pelota, Santoya únicamente en primera. Y creo que fue porque no estaba pisando la almohadilla de Cristian, vamos a verlo aquí. Exacto. Es que estaba fuera de la almohadilla. Ahora mira, sí. Debo decir, este muchacho entró de cambio, Millán no es el regular en el equipo. Y hasta ahora, lo viene haciendo de maravilla. Haciendo más Millán.